¡Oye! ¡Oye, Enrique Álvarez! ¡Sonido, Enrique Álvarez! ¡Pero qué sonidazo! ¡Alegría, rollo, hondo! ¡Ay! ¡Que viva Diciembre! ¡Que viva Diciembre! ¡Ay! ¡Por la Ribera se ve Armando y Cocotero! ¡Por la Ribera se ve Armando y Cocotero! ¡Y los negros pescadores en canoa vienen ya! ¡Como lanzaban hundiendo en el lodo su cañal! ¡Las noches iluminadas me recuerdan al Edén! ¡Por todas partes prendidas estrellitas ya se ven! ¡Que más ligero, Juan! ¡Que vamos a llegar! ¡Que más ligero, Juan! ¡Que voy llegando al baile! Ay, qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre Pero qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre Hay zonas de traqui, traqui Qué sabroso manejar Con ese ambiente prendido Me dan ganas de beber La pascua que se avecina Anuncia la Navidad Un año y yo te espero Y me dan ganas de tomar Toma, toma Tómate el trago, Juan Que vamos a bailar Toma, toma Tómate el trago, Juan Que voy llegando al baile ¡Muarde, Kiko! ¡Apriate el mingo por la cabulla! ¡Cambio de frente! Un trago con esta vaina ¿Qué dice? ¡Oh, esto me pone sentimental! Me dan ganas de llorar A ellos no dicen que buenas las navidades Que es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse De las fiestas de Yo Nuevo y Aguinay ¡Qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza y soledad! Para aquel que pasó el año nuevo No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Pa' esa gente un mensaje de cariño con el alma, con el alma, con el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos y se llenen de para bienes ¡Qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza y soledad! ¡Qué tristeza, qué tristeza y soledad! en todas las estrellas. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Cómo dice? Los corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre. Los corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se pone la leche. Los corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre. Los corazones que le dan tristeza al llegar diciembre, que al llegar diciembre se pone la leche. Ay, el tiempo que se fue no vale nada, que fueran los recuerdos que nos duelen. El tiempo que se fue no vale nada, que fueran los recuerdos que nos duelen. Sentimiento, chicos. Ven. La vida. La vida. Muchas gracias que viva diciembre por siempre